Los 6 mejores modelos de gafas de sol cuadradas para hombre Me encantaron estas gafas de sol de Sungai. El diseño retro-rectangular es justo lo que estaba buscando y el estilo clásico de metal es perfecto para cualquier ocasión. Las lentes polarizadas son realmente efectivas, y me han protegido los ojos del sol en muchas situaciones al aire libre. Además, las gafas son muy cómodas de llevar durante todo el día. Definitivamente recomendaría estas gafas de sol a cualquier hombre que esté buscando un estilo clásico pero elegante. Me encantaron las gafas de sol Carfia retro-polarizadas para hombre. El marco de acetato es elegante y resistente, y las lentes polarizadas protegen mis ojos de los rayos del sol mientras conduzco o pesco al aire libre. Además, la protección U400 asegura que mis ojos estén totalmente a salvo de los dañinos rayos del sol. Me gusta mucho cómo se ven, y siento que agregan un toque distintivo a mi estilo general. Las recomendaría a cualquier hombre que esté buscando un par de gafas de sol de calidad con mucho estilo. Estoy muy contento con mi compra de las CGID gafas de sol polarizadas retro-medio marco clásico para hombre y mujer MJ56. No solo se ven muy elegantes, sino que también me protegen de los rayos UV con su polarización. Además, el diseño unisex hace que puedan ser utilizadas por ambos géneros. La calidad del material es genial, así que estoy seguro de que las usaré durante mucho tiempo. Definitivamente recomendaría estas gafas a cualquiera que busque estilo y protección solar en un solo producto. Las gafas CGID E01 son increíbles. Me encanta su estilo retro inspirado en John Lennon, y su forma redonda de metal la hace muy resistente y duradera. Además, el hecho de ser polarizadas proporciona una protección extra para mis ojos, especialmente en días soleados. Se ajustan perfectamente a mi rostro, y me dan un toque de elegancia que satisface mis gustos. Recomiendo estas gafas a cualquier persona que quiera un accesorio de moda, cómodo y funcional. Las ATT's y el gafas de sol polarizadas son increíbles. Estoy muy satisfecho con mi compra, ya que su cristal polarizado me ha permitido disfrutar de los días soleados sin sufrir reflejos incómodos en la vista. Además, son muy útiles para conducir y pescar, ya que me permiten tener una visión más nítida y clara. Su diseño es moderno y cómodo, y su protección anti-UV400 me garantiza una buena protección ocular. Definitivamente recomiendo estas gafas a cualquier hombre que quiera lucir elegante y protegido del sol. Compré estas gafas de sol con montura cuadrada ultra pequeña para mujer y me encantan. Son cómodas y ligeras, lo que las hace perfectas para llevar durante todo el día. La lente transparente es muy moderna y retro a la vez. El diseño sin montura es muy elegante y minimalista, lo que las hace perfectas para cualquier look. Me han llegado en perfecto estado y en poco tiempo. Recomendaría estas gafas de sol a cualquier persona que busque una opción moderna y elegante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.